Bueno, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sergio Lavandero, soy el director del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas y estamos dando inicio a una charla del ciclo que hemos denominado charla COVID-19 y le doy la cordial bienvenida a Claudia. Claudia, hola, ¿cómo estás hoy día? Hola Sergio, un gusto saludarte a ti, a los colegas del ACRIS, a todos quienes nos acompañan viernes tras viernes en estos seminarios que han resultado tan interesantes, ¿cierto? Así que muchas gracias, pueden ir enviando sus preguntas a través del chat interno o a través de Facebook para poder tener una buena conversación con nuestro profesor invitado del día de hoy. Así que, muy interesante el tema que tenemos que cubre una área, ¿cierto? que es muy, muy importante en el estudio de la pandemia. Entonces quisiera pasar a presentarles al doctor Vinicius Maracayá, quien es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigador de nuestro centro, ¿cierto? ACRIS. Así que, él ha preparado una presentación de aproximadamente 30 minutos para que después podamos tener una buena conversación y discusión sobre este tema, ¿cierto? El título de la presentación es Genómica y Bioinformática para el estudio del coronavirus. Así que, Vinicius, muchas gracias por acompañarnos este día y te vamos entonces a dejar completamente el audio. Muy bienvenido. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias por estar. ¿Cómo están? Yo voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las diapositivas. ¿Ya? Adelante. Sí, está en tamaño pequeño todavía. Ahora sí. Ah, sí. Sí. Te vemos. Vemos tu presentación y te confirmo que se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Así que adelante cuando tú desees. Perfecto. Buenas noches a todos. Bien, como quería agradecer una vez más por la invitación para participar de este seminario, que voy a dar esta charla titulada Genómica y Bioinformática para el estudio del coronavirus SARS-CoV-2. En esta diapositiva yo tengo más o menos el esquema de cómo va a ser la presentación, donde empezaremos con una breve introducción sobre lo que es la genómica y la bioinformática, ya que tenemos un público súper diverso. Y enseguida la segunda parte, la parte más grande de la presentación. Yo voy a hablar un poco de las aplicaciones de la genómica y Bioinformática, cómo ella puede ayudarnos a enfrentar esta pandemia, hablando desde la evolución y la identificación del origen, posible origen de este virus, hacia un modelamiento computacional para una vigilancia epidemiológica. Primeramente quería definir quién es la genómica, ¿no? La genómica es un campo interdisciplinar de la biología que se enfoca en estudiar la estructura, la función, la evolución, el mapeo, la edición y todos los productos de genomas. ¿Y qué sería un genoma, no? El genoma sería el conjunto de genes contenidos dentro de los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo, una especie en particular. ¿Y cómo se hace para estudiar esos genomas? Primeramente, nosotros necesitamos secuenciar ese genoma, que sería decodificar el material genético de un organismo vivo, donde nosotros tenemos pedazos picoteados del material genético que tiene que pasar por una máquina llamada setenciador, que va a transformar y traducir esta información en una información leíble al loco humano, donde tenemos todas las letras que componen el material genético de un organismo, las ACTG, y a partir de ahí nosotros vamos a tener un verdadero libro de la información genómica, de la información genética de un organismo, que es un verdadero rompecabezas de letritas, un mar de letras, donde no se sabe dónde empieza y dónde termina cada cosa, cada elemento que tenemos dentro del genoma. Y ahí es donde entra la bioinformática, que sería una integración entre las tecnologías de información, la matemática, estadística y las ciencias de la vida, con el puro objetivo de interpretar la información biológica. En resumen, la bioinformática sería esa intersección, donde por ejemplo la intersección entre la matemática y estadística permite aplicar algoritmos como por ejemplo algoritmos de inteligencia artificial y minería de datos para interpretar esa información biológica. Entre la intersección de la biología con matemática y estadística, nosotros aplicamos la estadística por ejemplo para la investigación tradicional en nuestro cotidiano. Y la mezcla entre esas inteligencia artificial, minería de datos, matemática y estadística, la investigación tradicional, se puede desarrollar software y algoritmos que facilitan la interpretación de esa información biológica. Y la bioinformática ya contempla, en mi punto de vista, todos estos puntos que mencioné acá. ¿Y dónde entra la bioinformática en la análisis de un genoma? Desde el principio. Luego que la secuencia, por ejemplo, un pedazo de material genético sale del secuenciador, tú tienes que evaluar su calidad. Eso ya entra bioinformática. Este material genético que sale decodificado, le viene todo picoteado. Y un paso importante que tenemos que hacer es reconstruir este material genético, comparando pedazos por pedazos para llegar al genoma completo de este organismo que estamos estudiando. Y enseguida lo que tenemos es este rompecabezas que mencioné anteriormente, donde no se sabe dónde empieza y dónde termina cada información, dónde está la información genómica de valor. Y a través de otros tipos de algoritmos, nosotros somos capaces de identificar, por ejemplo, dónde empieza y dónde termina un gen, pero todavía no sé quién es este gen. Y en un proceso llamado de anotación funcional, nosotros comparamos este pedazo del material genético contra bases de datos públicos desarrollados por informáticos para poder asociar este pedazo del genoma a una proteína particular y descubrir su posible función. Para se tener una idea, en los últimos años nosotros hemos avanzado mucho en esta investigación del genómico, en genómico en general, para se tener una idea del costo final del genoma humano. Fue alrededor de 3 mil millones de dólares el año 2003. Y hoy día yo logré secuenciar mi propio genoma a un costo de 299 dólares con una cobertura súper buena, que no voy a entrar en detalles de lo que significa eso, pero a un costo súper accesible. Eso nos permite abrir una ampla gama de aplicaciones a la integración genómica y bioinformática, solamente por la bioinformática, por ejemplo, para poder ser utilizado de manera valorosa para estudiar una respuesta a una pandemia. Por ejemplo, donde la investigación básica nos permitiría, por ejemplo, entender las relaciones moleculares por detrás de la relación patógeno-huesped. A partir de estudios evolutivos podemos identificar dónde viene este virus. A partir de las secuencias genómicas nosotros somos capaces de identificar nuevas maneras de diagnóstico. Podemos hacer una epidemiología molecular viral para saber cómo ese virus se está distribuyendo a lo largo de manera global o en una región o en un país de interés. Nos permite también desarrollar drogas y vacunas para enfrentar esa enfermedad. Nos permite hacer estudios de epidemiología genómica humana para poder identificar vulnerabilidades en poblaciones humanas a partir de la exposición del virus o una persona que sea más susceptible, por ejemplo, a ser afectada por el virus, a tener una enfermedad más grave del virus. Una metagenómica ambiental que permite, por ejemplo, una vigilancia de espacios públicos contaminados o mismo de aguas contaminadas. Y por fin, una parte de modelamiento y vigilancia epidemiológica a través de desarrollo y abordajes computacionales para esa vigilancia, como por ejemplo los que hemos visto tanto en la tele, hablando de la curva, cómo el aislamiento puede disminuir la curva del virus. En todos estos puntos yo voy a hablar un poquito de manera superficial, claro, para que tengan una idea de cómo la bioinformática ha sido clave y cómo ella es tan importante en una disciplina, un ramo tan importante para la investigación actual. El día 8 de diciembre nosotros tuvimos los primeros casos del coronavirus. Días después ya se descubrió que no era el mismo virus que los conocidos, que los coronavirus conocidos, era un nuevo virus. El día 26 de diciembre se aisló una muestra de un paciente en Wuhan, esa muestra fue secuenciada y su genoma fue enviado al NCBI, que es el Centro Nacional de Información y Biotecnología, que es un repositorio importantísimo a nivel global de informaciones y genómica en general, mantenido por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y ese genoma fue disponibilizado el día 11 de enero de manera abierta, donde la gente lo tomó y podría utilizarlo para diversos tipos de análisis bioinformáticos. Enseguida, el día 23 de enero, este mismo grupo publicó un paper, un artículo científico en una prepublicación, que su publicación final fue el día 3 de febrero, donde describía ese genoma y describía diversas otras características del virus, como la manera que infectaba las células, de hecho desarrollaron un kit diagnóstico para poder identificar ese virus en pacientes. Y el genoma, al estudiar el genoma, eso nos permitió identificar, por ejemplo, el tamaño de ese genoma. Por ejemplo, el genoma del coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene alrededor de 30.000 nucleótidos, 29.903 nucleótidos, y es compuesto, por ejemplo, por 29 proteínas. A partir de análisis bioinformático de esa secuencia que había sido reconstruida, nosotros éramos capaces de identificar dónde terminaba cada una de esas proteínas donde venía del genoma del virus. Y esa página, yo dejé aquí, que es una página súper interesante, yo les sugiero que la exploren, es una página del New York Times, desarrollada por Carl Zimmer, que es un biólogo súper divulgador científico, bien interesante, un biólogo que tiene esos libros súper interesantes, y acá habla de manera bien interesante y didáctica, paso a paso todas las 29.000, 30.000 letras del genoma, explicando de manera súper didáctica lo que significa cada una de ellas. Al final de la charla, si tenemos tiempo, yo voy a mostrar la página para ustedes. Y una vez que teníamos esa secuencia en manos, nosotros a partir de otros tipos de análisis informático, fuimos capaces de empezar a contestar preguntas que nos surgían desde diciembre, desde enero, la gente de hecho, hablando de que eso había sido creado en laboratorio, etcétera, por ejemplo, y a partir de comparaciones de secuencias del genoma recién secuenciado contra genomas de otros coronavirus, se identificó que el genoma SARS-CoV-2, él era más cercano al genoma de coronavirus aislado a partir de murciélagos, y de ahí se identificó que muy probablemente ese virus fue transmitido desde el murciélago hacia la especie humana, pero todavía no se sabe si esa transmisión fue directa desde el murciélago hacia el humano o si hubo un intermediario, un huésped intermediario como el pangolín o otros animales domesticados. Y aquí fuimos capaces de identificar de que eso no era un virus creado en laboratorio, que tenían evoluciones que eran comunes con otros virus, etcétera, y fuimos capaces de sacar esa fake news que se separó, que era diseminada en esta época. A partir del genoma del virus, también, de hecho, con la misma publicación del trabajo original, y dos días después de una publicación por un grupo europeo, ya fue, a partir de abordajes informáticos, también, se desarrollaron kits de diagnóstico, porque es tan fama falado PCR, RT-PCR, que se utiliza para diagnosticar si una persona está infectada o no con el virus, que para poder realizar ese diagnóstico necesitamos tener partidores, que son pequeños pedazos de material genético del virus, que se utiliza como molde para que eso sea, se pueda replicar y realizar copias, hacer copias de este material genético. El diseño de esos partidores parte por la informática, o sea, la informática ya tiene un papel clave también en el desarrollo de kits diagnósticos. Y hoy día ya existe una amplia corrida para nuevas maneras de diagnóstico, esto que es una startup de Brasil, de un amigo mío, que desarrolló una nueva manera de amplificación de este material genético, utilizando una tecnología llamada LAMP, que no voy a entrar en detalles, pero que facilita mucho, eso te puede llevar, por ejemplo, ese equipamiento que es súper de bajo costo comparado con un equipamiento que se utiliza para realizar un experimento de PCR, tú puedes tener eso, por ejemplo, en una farmacia y tener un diagnóstico más masivo y de calidad, amplificando, identificando el material genético, la presencia del material genético viral en una persona. Esos estudios del genoma también permitieron, a partir de comparaciones de secuencias o comparaciones contra bases de datos y la traducción de lo que era cada parte del genoma para una proteína, a identificar las estructuras tridimensionales de las proteínas que hacían parte del genoma de este virus. Eso nos permitió, por ejemplo, identificar los motivos de proteínas y cómo que ellas interactuaban con receptores del huéspede, o sea, receptores dentro del ser humano. Por ejemplo, se identificó que el SARS-CoV-2 tiene una proteína llamada Spike, no sé su nombre en español, que interactúa con el receptor ECA2 o AC2 del ser humano. Eso es clave para poder, esta proteína se receptó así con que es justo la puerta de entrada del virus dentro de la célula humana para poder infectar la célula humana. O sea, la bioinformática que a partir de comparaciones de secuencias o modelamiento de estructuras de proteína permitió identificar esas características e identificar, por ejemplo, que ECA2 es clave para la infección viral. Eso abrió una amplia gama de posibilidades de estudios donde la corrida que teníamos, el desespero por tener un virus que no se conocía mucho y venía matando mucha gente, entonces empezó una corrida para desarrollar investigación utilizando, por ejemplo, dados que ya estaban disponibles en bases de dados públicos. Por ejemplo, aquí son dos bases de dados del propio NCBI que mencioné anteriormente, donde tenemos más de millones de muestras humanas, por ejemplo, más de 1.6 millones en esa muestra, más de 1.5 millones en esta otra, en esta base de dados, en esta otra base de dados que son informaciones de genes, por ejemplo, activados en determinados estudios, que se estudió la transcriptónica, que son, por ejemplo, dónde los genes están activos en, por ejemplo, una enfermedad comparando con, por ejemplo, yo tomo un tejido de pulmón y comparo de una persona con una enfermedad pulmonar y comparo con un tejido sano y verifico los genes que están activados, por ejemplo, en una enfermedad pulmonar. Eso motivó, por ejemplo, el grupo de Elden Acaia, un colaborador que tenemos en la Universidad de San Paulo, para tener idea de la rapidez que está siendo desarrollada las investigaciones. Esta prepublicación salió el día 27 de marzo, el paper final salió publicado en este journal el día 11 de junio. Ellos integraron las bases de datos para poder comprender cómo que la infección, podría actuar la infección de ese virus y buscar posibles nuevos bancos terapéuticos. Como ya se sabía que ECA2 estaba asociada a la entrada del virus. Ellos querían verificar cómo que estaba la expresión de ECA2 o de otros genes también y las diferentes comorbidades que ya se sabía que estaban asociadas a mucha gente que tenía comorbidades, fallecían o iban al óbito cuando se infectaba con COVID. Entonces, lo que ellos hicieron, por ejemplo, utilizando la informática, hicieron una mineración de todos los resumes de 8.727 artículos científicos que estaban relacionados a estas siete enfermedades distintas acá. seis enfermedades distintas acá. Identificaron genes que siempre estaban presentes dentro de estos resumes. Aquí tenemos el número de genes para cada una de las enfermedades. Verificaron, por ejemplo, que ECA2 estaba por lo menos en cuatro de estas enfermedades. y acá tenemos una imagen de biología de redes donde tenemos cada punto sería un gen y acá sería su relación con las diferentes enfermedades. Entonces, enseguida lo que ellos hicieron fue utilizar una herramienta, de hecho, que fue desarrollada por nuestro grupo, Meta Volcano, y buscaron estudios donde tenían, ya se sabía también que la enfermedad afectaba drásticamente el pulmón de las personas infectadas. Ellos buscaron estudios que tenían, analizaban enfermedades y comparaban un tejido sano del pulmón y verificaron los genes que estaban activados en la enfermedad y verificaron vías metabólicas como estas de acá donde, por ejemplo, el ciclo vital del ciclo de vida del virus estaba siempre asociado a genes que estaban súper o sea, expresados en las enfermedades y de ahí se verificó, por ejemplo, este conjunto de genes acá y dentro de ellos estaba ECA2. Enseguida, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver nosotros tenemos la enfermedad, en este caso adenocasinoma de pulmón y aquí tejido normal como los pacientes con la enfermedad tienen el gene mucho más expresado, mucho más activado. Acá lo mismo con la enfermedad obstetutiva pulmonar crónica. Acá sería a la derecha los genes que están activados y acá sería si tuviera a la izquierda el gene estaba disminuido en la condición de la enfermedad y todas esas enfermedades, por ejemplo, ECA2 aparecía siempre expresado, siempre activo en esas enfermedades, lo que podría estar asociado, por ejemplo, a este fenómeno tan negativo para personas con comorbidades. Y una cosa súper interesante que ellos hicieron también fue tomar todos esos genes que existían dentro de estos estudios y hacer una análisis de correlación, verificando genes que estaban siempre positivamente correlacionados, siempre que ECA2 estaban expresados, ¿cuáles otros genes también estaban expresados? Identificaron 544 genes, en seguida un estudio de cuáles son los mecanismos de que estos genes podrían estar siendo activados, ellos verificaron que existía un enriquecimiento para este gene, para esta proteína, que significa KDM5B, es una desmetilasa, y lo que sugería que por ejemplo para activar ese gene esta proteína interactuaba con la histona, son términos un poco complejos que no hay tiempo de explicar acá, para poder activar estos genes incluindo ECA2, entonces eso en resumen lo que hace con que ese gene KDM5B podría ser un interesante blanco terapéutico para un tratamiento o para el desarrollo de una posible droga para tratar esta enfermedad. Bien, pasando un poco de eso para base de datos, luego de la secuenciación de estos genomas que mencioné anteriormente, varios otros genomas fueron siendo secuenciados de manera rápida, actualmente por ejemplo dentro de esa base de datos GISAID tenemos alrededor de 58 mil secuencias de genomas virales asociadas al SARS-CoV-2. Esa base de datos es la principal base de datos donde la gente empezó a depositar las secuencias porque ella tiene una cierta protección, la gente no disponibiliza los datos públicos, o sea, las otras personas no pueden publicar con todo el dato y sea un poco de proteccionismo de los investigadores, yo soy un poco contra eso, pero es algo que pasa. Entonces, la gente empezó a depositar en esa base de datos que sería el principal repositorio de esas informaciones. Y a partir de ahí, al tener una cantidad tan grande de secuencias del genoma viral, nosotros éramos capaces, a partir de análisis informática, de desarrollar investigaciones asociadas con la epidemiología molecular viral. Pero antes de eso, por ejemplo, cómo se desarrolla una investigación de ese tipo. Acá tenemos, por ejemplo, el genoma del paciente del 26 de diciembre aislado en Wuhan. Por ejemplo, el 8 de enero fue depositado un otro genoma de otro paciente que tenía que tenía un cambio de letra en la letra 186 del genoma viral. Y, por ejemplo, el 27 de enero, por ejemplo, de febrero, ya en otra ciudad de China surgieron otros cambios, otras mutaciones en distintas regiones del genoma viral. Y esas mutaciones generaron también un cambio de aminoácidos. Y eso podría, por ejemplo, afectar las proteínas que están presentes en esas regiones del genoma. Y esas mutaciones pueden ser silenciosas, o sea, que, por ejemplo, tú tienes una mutación que ella puede cambiar pero no cambia el aminoácido que tenemos en esa región o puede ser una mutación no silenciosa en que el cambio hace con que la trionina, por ejemplo, se cambie a un otro aminoácido, por ejemplo, en este caso, la isoleucina. Y esos estudios, nosotros somos, en esos estudios, somos capaces de verificar cómo que varía, cómo que ocurrió, por ejemplo, a partir de 4.400 genomas del virus, del coronavirus, donde son las regiones mucho más tolerantes a las mutaciones, o sea, que siempre puede ocurrir mutación ahí y el virus sigue vivo, o mutaciones como esas, por ejemplo, las brechas, son mutaciones donde probablemente al ocurrir una mutación ahí, para diseñar un fármaco, y esa aquí sería una zona interesante porque ella no muda, no se cambia mucho. ¿Se escucha? Porque acá me acaba de hablar que mi conexión está un poco mala. ¿Te escuchamos? Te escuchamos, Vinicius. Super. Entonces, por ejemplo, a partir de esos estudios de cómo esas mutaciones están ocurriendo, nosotros somos capaces de identificar cómo que está evolucionando la enfermedad en diferentes zonas del mundo. Por ejemplo, ya en este genoma secuenciado el día 28 de enero en Munique, en Alemania, ya tenían otro tipo de mutación con otros aminoácidos cambiando. Eso nos permite, por ejemplo, realizar estudios de epidemiología molecular viral, donde, por ejemplo, acá, en esta imagen, nosotros tenemos regiones de New York, de Nueva York, y tenemos, por ejemplo, cada color representa el origen del virus que fue aislado de esos distintos pacientes. Por ejemplo, aquí tú puedes trazar que este virus vino de una persona que tenía un virus de origen de Asia y Oceanía y en Amarillo las personas que vinieron de Europa, por ejemplo. Dentro de esta misma plataforma de SATS, tú tienes acceso a una otra plataforma computacional, una herramienta bien formada que te permite realizar estudios de epidemiología molecular viral, que se llama NextStraining. Esta herramienta, por ejemplo, te permite visualizar cómo que está la filoquina, o sea, cuán distintos son estos diferentes genomas que han sido secuenciados hasta la fecha. Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos cuatro grupos, cinco grupos de colores y cada grupo de color significa un clado del virus. ¿Qué significa un clado? Serían grupos o un grupo de organismos que poseen un mismo origen en común exclusivo. Por ejemplo, acá surgió una mutación que dio origen a todos estos virus que están en una determinada región. Acá, por ejemplo, todos estos otros y por ahí va. A partir de estos estudios, nosotros somos capaces de identificar cómo que está la presencia y cuáles son los tipos y el origen de los virus que están alrededor del mundo. Donde, por ejemplo, acá podemos verificar que en Brasil nosotros tenemos una mayor incidencia del clado de 20B junto con Chile y Argentina, por ejemplo. Por otro lado, si nosotros miramos Colombia y Uruguay, ellos tienen una mayor incidencia del 20A. Eso también permite verificar cómo está ocurriendo dentro de Chile, donde, por ejemplo, más al sur del Chile tenemos el 20C, en esas zonas del sur también un poco más para arriba tenemos el 20A y en la región metropolitana es bien diverso y más al norte tenemos más del 20B. Eso también, como les mencioné, podemos entender cómo que la enfermedad migró y viene migrando dentro de una determinada zona de interés que se está estudiando. Actualmente, un grupo, un consorcio de investigadores de diferentes universidades de Chile desarrolló este sitio web que se llama COVID2.cl que es un repositorio donde todas las secuencias virales de Chile se está intentando depositar en esta plataforma. Actualmente, tienen 173 genomas virales y se puede ver, por ejemplo, cómo que está cada distribución dependiendo del clado en las diferentes regiones de Chile. Ahora, cambiando un poco ya para el desarrollo de fármacos. Yo no voy a hablar, en este ciclo de charlas ustedes ya escucharon hablar de fármacos, yo no soy virólogo, tampoco soy farmacéutico, pero es importante mencionar que de manera superficial existen varias fases para el desarrollo de un fármaco o una vacuna que van desde la fase exploratoria y preclínica donde, por ejemplo, la fase exploratoria sería una fase donde tú haces investigaciones en sílico o mismo investigaciones en líneas de células y una fase preclínica donde tú pasas al modelo animal y empiezan las fases clínicas donde tú vas desde estudios de esta droga o fármaco en decenas de personas hasta cientos de miles o millones de personas. Dentro de cada uno de estos puntos es posible se aplicar la informática para obtener información de valor. Actualmente, para tener una idea relacionada con la COVID-19 datos actualizados desde el día 1 de julio, nosotros tenemos 295 fármacos siendo estudiados, siendo que 208 están en ensayos clínicos humanos, 152 vacunas, siendo que 29 están en estados clínicos humanos. Aquí, para tener una idea, en estados preclínicos relacionados a fármacos tenemos 87 y ya en la fase 4, o sea, siendo probados en cientos de miles de millones, tenemos 37 fármacos. Y el diseño de un fármaco, para cada paso es algo súper complejo, por ejemplo, en general, tú empiezas con más de 10.000 compuestos para llegar a un compuesto que va a tener una acción efectiva dentro de una droga. Y todo el paso a paso que tú tienes que desarrollar para llegar a un fármaco final, gran parte de este paso a paso, la bioinformática estructural, es fundamental, que va desde el modelamiento de la proteína a las pruebas con los distintos compuestos que podrían estar asociados, verificar cómo ese compuesto actúa dentro de un predecir, cómo ese compuesto actúa dentro de un determinado organismo, entre otros. Todo este paso a paso que es súper complejo involucra la bioinformática también. Por otro lado, la parte de vacunas, nosotros actualmente tenemos 123 vacunas en estradios preclínicos, siendo que dos ya en fase 4, siendo probados en miles de millones de personas. y diferentes abordajes de bioinformática pueden ser aplicadas para entender cómo que una vacuna, por ejemplo, aquí es solamente un ejemplo de una aplicación, puede ser estudiada en respuesta, cómo que podemos entender cómo que una vacuna puede estar desarrollando, cuál es la respuesta que ya está desencadeando dentro de las células humanas. En este trabajo que publicamos el año pasado en colaboración con diferentes universidades de Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, liderado por el DNACA, mi colaborador, en São Paulo, nosotros hicimos un estudio donde buscamos varios estudios públicos que habían estudiado la respuesta de la expresión de la activación de genes a la vacunación para influenza y para fiebre amarilla bajo distintos días pos la vacunación. Cada número de estos sería la cantidad de personas que se evaluó. Lo que hicimos fue reanalizar todos estos datos de manera integrada. Con eso, por ejemplo, acá cada línea y color sería un día pos vacunación, cada número de estos acá en la ley GX sería la cantidad de estudios. Por ejemplo, acá son cuatro estudios que nosotros tenemos al día uno dos mil seiscientos genes compartidos entre todos los cuatro estudios que están siempre asociados, siempre activados. Eso nos permite identificar cómo los genes están respondiendo a esa vacunación y cómo que las vías metabólicas se están activando. Eso es súper importante para comprender la acción de esas vacunas en el organismo y en el ser humano y cómo que eso está afectando el metabolismo y las vías metabólicas humanas. Ya pasando para la parte de epidemiología genómica humana, existe también, igual que GISAG, GISAG, existe esa otra plataforma llamada COVID-19HG, que es un repositorio donde integra todas las iniciativas genómicas y genéticas para estudiar en verdad la parte genómica del huésped, o sea, la parte genómica del ser humano, donde, por ejemplo, tú puedes secuenciar genomas de personas y evaluar cómo que las, identificar posibles vulnerabilidades que están ocurriendo dentro de la, que esas personas podrían tener al císpor, al virus. Un ejemplo es ese trabajo que fue publicado en el 2 de junio y la versión final 17 de junio y donde se analizó centenas de personas de Italia y de España y verificó cómo que estaban las mutaciones de dosis distintos genómalos. Acá en el eje X tenemos los homosomas. Acá sería un valor estadístico para que, donde esta línea apuntillada en rojo sería el punto de corte donde se identificó, por ejemplo, estos genes que tenían siempre una asociación a una mutación que estaba directamente posiblemente asociada a una falla respiratoria y se identificó también una asociación del sistema BO en el sistema sanguíneo donde las personas que tenían, lo que sugiere todavía son estudios preliminares, personas del tipo O positivo presentaban una protección, una actividad protectora para la, en relación a falla respiratoria cuando estaba susceptible, cuando estaba bajo infección viral y las personas del tipo A en verdad ellas eran mucho más susceptibles a desarrollar la falla respiratoria. Eso es un estudio igual inicial, preliminario, pero es un tipo de abordaje que se puede hacer para comprender cómo que, de manera epidemiológica, donde se puede tomar, por ejemplo, la corte de Mauco en Molina, que en Artes nosotros estudiamos, son 10.000 personas y se puede secuenciar el tema completo de esas personas para identificar cómo que en la población chilena, en la población de Molina, esas personas están respondiendo a una exposición a la falla al virus. Y eso también se puede asociar no solamente a falla respiratoria, pero igual asociar también cómo que las comorbidades que esas personas ya tenían pueden influenciar y las mutaciones asociadas a comorbidades, o sea, a enfermedades genómicas antiguas que esa persona ya tenía, cómo eso podría estar asociado a, cómo que podría se relacionar a vulnerabilidad de la exposición al virus. Un otro estudio, una otra área bien interesante donde la bioinformática también puede tener un papel, tiene un papel clave, sería la meta genómica ambiental. Estos tres estudios salieron, todos ellos en prepublicaciones todavía, no sé si han salido en una publicación propiamente dita, pero estos estudios ellos utilizaron PCR, o sea, partidores diseñados bioinformáticamente para identificar, por ejemplo, la presencia de material genético viral en el desagüe de aguas de París, en este trabajo fue de Barcelona, en este trabajo de Santa Catarina y Brasil. En Santa Catarina y Brasil ellos identificaron que la presencia viral de material genético viral desde noviembre de 2019 y ese estudio de Barcelona, obvio que no está publicado, no fue revisado todavía, se identificó partículas del material genético viral en el mes de marzo del 2019, ellos analizaron desde 2018 y en el mes de marzo existían, ellos tenían muestras de agua guardadas. Eso te permite, por ejemplo, donde tú puedes hacer un abordaje metagenómico, donde tú secuencias, toma una muestra de una determinada región y secuencias toda la vida, todo el material genético y toda la vida que está ahí presente. Eso es súper interesante para poder estudiar cómo que el virus se está dispersando en zonas públicas, por ejemplo, tú puedes hacer una secuenciación no solamente de la agua de desagüe, no sé si la palabra está bien desagüe en español, o por ejemplo, tú puedes evaluar cómo que está, si existe una contaminación en el metro de Santiago, en zonas públicas, en parques, en plazas, etc. Y para finalizar, ya no es tan asociada a genómica, la bienformática también, en mi opinión, puede actuar como toda esa otra parte de modelamiento y vigilancia epidemiológica, como estos modelos que ustedes ven en la tele hablando de aplazar la curva de la contaminación, de cómo que sería, qué pasaría si nosotros no tuviéramos el lockdown, qué pasaría si nosotros no tenemos el lockdown, qué va a pasar con las camas de hospital, cuántas tenemos libres, cómo que va, eso va a colapsar o no va a colapsar, todos esos modelos de vigilancia epidemiológica es interesante y la bienformática también puede actuar ahí. Acá puse un ejemplo de la Universidad de Granada que en España se empezó a discutir sobre la posibilidad de abrir, retomar las clases y este grupo de investigación mostró que en dos días una sala de clases con 20 niños, 20 alumnos y un docente, en dos días se implicaba en 808 contactos cruzados entre esas personas involucrando el docente, los estudiantes y los respectivos familiares, o sea, es una manera de diseminar el virus absurdo y también, por ejemplo, desarrollar más modelos donde uno puede entender cómo iba a comportar por ejemplo la inmunidad de grupo si tú tienes una vacuna o si tú tienes un distanciamiento social o si tú no haces nada. En Brasil estamos medio complicados entre no hacer nada y un distanciamiento social mentiroso que no existe. Para finalizar, ustedes muy probablemente ya conocen esta plataforma. Esta plataforma permite verificar la evolución de la cantidad de casos del coronavirus que fue desarrollado por la Universidad John Hopkins. Súper buena plataforma, sin embargo, el gran problema de esta plataforma es que ella utiliza una plataforma computacional por detrás que es pagada. Si tú quieres utilizar, en este caso, los datos que impone dentro de la plataforma es la propia Universidad de John Hopkins. No permite, por ejemplo, que Mauco quiera hacer un estudio parecido dentro de las zonas de la región del Maule, por ejemplo. Para poder hacer eso, uno tiene que pagar una plataforma que cuesta mucha plata, súper caro, o tener un equipo con conocimiento computacional adecuado para desarrollar una plataforma de esta manera. Pensando en eso, nosotros, en colaboración con el grupo de Elena Kaya, nosotros dos lideramos, de hecho, acá está Raúl Arias, que es postdoc Acris también. Desarrollamos esta plataforma de vigilancia epidemiológica llamada Outbreak, que es una herramienta amigable, o sea, user-friendly, amigable, donde cualquier persona puede utilizar y hacer un estudio o una análisis de este tipo. Lo que necesita es solamente un archivo donde tú tengas un código, una asociación acá, un número, o sea, un número del caso, informaciones de latitud, longitud, la fecha, el número de casos que quiere reportar, alguna información de interés, por ejemplo, acá, en este ejemplo tenemos infectados y muertos, eso podría ser, por ejemplo, diferentes tipos del clado del virus que fue secuenciado, digamos, en la región de Molina o del Maoli, y un color específico para cada caso, por ejemplo, infectado naranja, muertos en rojo, y acá el tamaño del círculo que tú vas a presentar, en este caso estamos poniendo un tamaño asociado con la, correlacionado con el número de casos que teníamos, eso te permite de manera dinámica verificar cómo que este caso se está ocurriendo, en un mapa dinámico y de alta calidad, donde, por ejemplo, tú puedes llegar hasta el nivel de una casa, por ejemplo, donde tú podrías, por ejemplo, poner con donde cada color sería un tipo del virus y tener una idea de cómo que la, la, la enfermedad y los diferentes clados de virus estarían se distribuyendo, por ejemplo, dentro de la zona del Maoli, por ejemplo, a partir de estudios genómicos informando la ubicación donde esa persona vivía, por ejemplo. Acá, yo quería presentar un poco, no sé si logran ver mi pantalla, sería la herramienta. Sí, sí la vemos. Está bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa donde tú puedes elegir el periodo de interés. Tenemos aquí un menú donde tú puedes poner con que el video sea más rápido. Aquí los datos ya están cargados, que tú solo necesitas poner la, o sea, tomar el activo Excel y ponerlo dentro de la plataforma que él va a cargar de manera automática. Por ejemplo, al poner play, nosotros tenemos cómo verificar cómo que el caso, cómo que va evolucionando cada caso con un gráfico de datos, casos por día y casos acumulativos. La ventaja de esa herramienta es que es user-friendly, ella es totalmente abierta y te permite, como les mencioné, hacer una investigación hasta el nivel de casas, por ejemplo. Entonces, tú tienes cómo verificar e identificar hotspots de enfermedades si tú tienes, por ejemplo, una corte de mauco siendo examinada con sus genomas de los virus que son infectados siendo secuenciados y tú teniendo la ubicación geográfica donde vive una persona. Obvio que eso sería algo que no estaría público, sería algo para una vigilancia epidemiológica del gubernamental para poder ayudar en una toma de decisiones de un gobierno y cómo poder reaccionar frente a una pandemia como esta. Eso era más o menos lo que quería mostrar donde la informática hace ahora desde la investigación básica para entender cómo que el virus puede estar asociado, por ejemplo, a una enfermedad pulmonar, a las conmovidades, a estudios evolutivos que permiten, por ejemplo, saber que el virus vino de una zoonosis y fue transmitida muy posiblemente a partir de un murciélago teniendo o no un intermediario, puede no ser el pangolín o otra especie viva, otro animal, al desarrollo de kits diagnósticos, al desarrollo de una epidemiología molecular viral para saber cómo que el virus está dispersando globalmente o localmente, desarrollo de drogas y vacunas y estudiar cómo que ellos están interactuando, cómo que ellos están interactuando dentro de la célula humana, estudios de epidemiología genómica humana pueden permitir identificar vulnerabilidades en poblaciones a partir de la exposición al virus, una meta económica ambiental para permitir una vigilancia, por ejemplo, de la tasa de contaminación de espacios públicos y mismo esta última parte que hablé del modelamiento y vigilancia epidemiológica a partir de abordajes computacionales para la vigilancia y de la dispersión del virus. O sea, de manera se nota donde prácticamente todos estos puntos son puntos claves que hemos visto en los diarios, etc. Y para su desarrollo la vida informática tuvo siempre un papel clave, la genómica también siempre ha tenido un papel clave. Y eso es súper importante para que la gente entienda y comprenda el valor y la importancia de estas áreas para la investigación humana y en especial en un momento tan tráquico como este de una pandemia mundial. Bien, eso era lo que yo quería presentarles. Muchísimas gracias a todos y estoy abierto a discusiones y preguntas. Muchas gracias, Vinicius. Te vamos a pedir que dejes de compartir la pantalla justamente para que podamos verte. Ahí está. Sí, oye, muy interesante. Yo he estado aquí aprendiendo mucho de tu presentación y en primer lugar transmitirte los agradecimientos que nos están llegando y saludos incluso desde fuera de Santiago tenemos una pregunta y un saludo que te llega desde Puerto Montt. Así que quería que supieras que muchos colegas te están viendo de distintas partes de Chile. Y te pregunta Nicolás Vera si se podría diseñar una enzima, es decir, una proteasa, que produzca un shaving de las proteínas Spike de manera de poder inactivar el virus y cómo se podría realizar esto. Yo creo que posiblemente sí, desafortunadamente Nicolás, esa no es mi área de expertise. El modelamiento estructural es un tema que yo no soy experto, yo soy mucho más experto en la área de genómica y desarrollo de software también, pero yo imagino que sí, pero desafortunadamente no sé contestar tu pregunta, pero yo supongo que sí. Yo no soy experto en informática estructural, siempre los cursos que organizamos en el diplomado de informática, los cursos de pré y pós-grado, esas clases que en la zona son siempre invitadas, porque la informática, como ustedes pudieron ver, es súper gigantesca, la cantidad de temáticas, o sea, prácticamente todos los temas que se han discutido relacionados con el virus, la informática participó, y los informáticos no entienden, no comprenden todo. Yo, en general, se especializo en alguna rama, apesar de que yo soy un poco promiscuo y empiezo a hacer un poco de muchas, pero la parte de modelamiento y de parte del instituto yo no soy el espiano. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ya han llegado comentarios en relación a la, hemos quedado impresionados con la cantidad de bases de datos y plataformas que existen que tú nos has mostrado, ¿cierto? Y yo quería hacerte una pregunta, Vinicio, seguramente tú has reflexionado mucho en el tema de la confidencialidad de la información, ¿cuál es tu opinión, ¿cierto? Entendiendo que hay un beneficio, un bien público de que esto, que hayan datos disponibles, pero por otro lado, muchos, ¿cierto?, pudieran estar preocupados por la confidencialidad de información sensible, como hasta la residencia, poder llegar al nivel de donde vive la persona, etcétera. Entonces quisiera preguntarte un poquitito de opinión en relación a este equilibrio, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es un tema súper sensible mismo, un tema serio, no solamente la parte de este final de la charla donde mostramos una parte de vigilancia epidemiológica. Si llegamos a una cosa como esa, de vigilancia epidemiológica, yo creo que eso debería ser algo desarrollado de manera cerrada con tomadores de opinión, con tomadores de decisión, por ejemplo, grupos de investigación junto con el gobierno. Porque, por ejemplo, yo conozco la ciudad, mi familia salió de una ciudad súper chica en el campo de Brasil y mis papás estaban comentando que esa ciudad tiene 4.000 habitantes y de repente llegó una familia que tenía un familiar que vivía en Víos de Janeiro y llegó allá y empezó a tener casos, llegó con COVID y la gente no quería a esa persona que era expulsada de la ciudad. Entonces es súper sencillo y tiene que tener cuidado. Y una otra parte también súper importante es relacionada, por ejemplo, a información genómica también, porque a partir de la información genómica tú tienes toda la información de la vida de una persona. En este quesito yo soy súper a favor de que iniciativas públicas de genómica deberían tener los datos públicos. Iniciativas públicas los datos deberían ser públicos desde que se omita toda la información personal de cada persona. Porque es fundamental, por ejemplo, una genómica, si tú tienes genomas de chilenos, esas genomas de chilenos son clave para el desarrollo de investigación que van a ser direccionadas para el público chileno. Una droga puede actuar de una manera para la población europea, una población de Norteamérica, y para el chileno actúa de una manera totalmente distinta. Entonces es clave, fundamental tener un tipo de información como esta pública, pero hay que tener siempre el ojo en cómo va a disponibilizar esos datos. Bueno, yo también te agradezco por tu excelente y clara charla. Sé que hiciste, te he escuchado otras charlas y me consta que hiciste un esfuerzo por simplificar. Bueno, tenemos, como dice Claudia, preguntas de distintas personas. Una de ellas es la profesora Soledad de Río, dice, muchas gracias, excelente presentación. ¿Es alta la tasa de mutación por tratarse de un material genético de RNA? No, en verdad lo que se ha visto es que no es nada sorprendente comparado con otras tasas de mutación de otros virus. El virus ha evolucionado de una manera no distinta de otros virus que ya se estudian, que ya se conocen. No es nada muy drástico. Bueno, aquí otra persona nos escribe desde San Diego, California, Santiago Salas Fadul, dice, con la información que tenemos hoy, ¿cuál es tu opinión en términos de incrementar el uso de testes de secuenciación en lugar de PCR anticuerpo? Yo creo que ya es super factible en Brasil el yo vi que el hospital Albert Einstein que es un hospital de la comunidad judaica, un hospital privado, 21 de los más famosos acá en Brasil, ellos desarrollaron un kit que secuenciaba de una, utilizaba secuenciación masiva para hacer diagnóstico masivo. O sea, ponía cientos de personas y diagnosticaba todo de una vez. Eso es superimportante, yo creo, y tiene que llegar rápido al público. Acá, por lo menos, ellos ya están ofreciendo eso a empresas porque empresas esenciales no pueden parar de funcionar. Ellas tienen que hacer diagnóstico masivo y muchos no están haciendo por el precio. Desafortunadamente el precio es un tema, pero si tú tienes demanda, mucha gente tú puedes hacer paneles y de ese panel se conocía mucha gente con marcadores, que fue lo que hizo el hospital Albert Einstein. Y ahora yo he visto que la propia Illumina está empezando a desarrollar kits. Yo creo que todas esas empresas Agilent, Illumina y Vitrogeno, ellos ya están desarrollando kits específicos para diagnóstico en masa de esa manera. Y aquí tenemos otra pregunta de Elía Ramírez. Hola, me llamó la atención el estudio que muestra que en el agua residual se detectó el coronavirus desde marzo y noviembre de 2019. Eso indicaría que el virus estaba antes que en esos sitios de ser infeccioso. Esa es una hipótesis, ¿no? Hay que verificar bien cómo, porque todavía son prepublicaciones. Yo encuentro más razonable el de noviembre, pero de repente sí, existía algún caso anterior ahí y pasaba desapercibido, tal vez que de una manera más, no llegó a se espalhar de manera más larga escala, pero este de marzo del año pasado yo quedo un poco con sospecha porque es mucho tiempo sin tener otros casos. Pero el de noviembre yo creo que hay algo recién que es muy probable que haya tenido porque hay comentarios, hay noticias de que en noviembre ya existían casos en París, casos en China, entonces muy probablemente alguien que vino de China a Brasil podría haber traído el virus a China a Brasil. Ya, te escribe también Alicia Colombo dice, muy buena presentación, se han realizado esfuerzos para generar repositorios estandarizados de muestras y datos de pacientes con COVID para poder disponer de muestras y datos de calidad para estudios futuros. Y también te escribe Yedit Cuesta, ¿qué opinas del G-Site? Tenga disponible los asamblees de los genomas pero no los datos crudos. Esto relacionado con la reproducibilidad de las variantes. Saludos desde Colombia. Hola, Yedit, saludos. Yo, yo, es una muy buena pregunta, yo, yo siempre soy a favor de que los datos brutos estén disponibles porque yo, como informático y hago mucho reanálisis de datos públicos y he visto cosas así muy sorprendentes depositadas en bases de datos. Yo hago mucho uso de bases de datos entonces yo hago siempre una declaración, una análisis exhaustiva antes de llegar a la análisis propiamente tita. Por ejemplo, yo he estudiado datos de un patógen humano, por ejemplo, Chistosoma Manzoni donde una gran cantidad de las secuencias que estaban depositadas no eran del organismo eran de humano, eran de otros vectores que la gente cultivaba el bicho para poder realizar investigación y depositaba así. Entonces yo creo que sería fundamental tener los dados crudos para que las personas sean capaces de reanalizar desde el inicio con sus propios parámetros. Desafortunadamente no está así y es lo que tenemos. eso es un problema porque nosotros tenemos dependiendo de cómo fue secuenciado puede haber muchos errores ahí en esa secuenciación de que tú puedes tener una mutación que en verdad era un error de secuenciación y no una mutación y nosotros no sabemos qué está pasando. Entonces si tuvieramos acceso sería lo ideal pero yo no creo que nos van a dar. Bueno, yo creo ahora te voy a hacer un par de preguntas mías en realidad yo creo que tú has ilustrado muy bien que esto estamos construyendo día a día yo creo que hay un esfuerzo importante de la comunidad científica a lo largo de todo el mundo también uno aprecia que existe una colaboración inédita que no tiene frontera y al respecto uno cada día vamos aprendiendo algo nuevo y algo que ha salido recientemente aparentemente el coronavirus podría en algunas personas inducir diabetes tipo 2 tipo 1 han salido ya varios reportes tanto en Estados Unidos como en China algunos informen en el New England Journal of Medicine y lo que dejan entrever de que existiría un segundo receptor para el coronavirus y que sería probablemente hablan de una proteína que le llaman DDP4 en lo cual podría tratarse de explicar y si algo que he aprendido también a lo largo de mi vida biológica es que la genética es sumamente compleja y que cuesta en realidad que da la impresión que un gen pudiera explicarlo todo cada vez uno entendemos que hay interacción de genes pero también hay algo muy importante que le llamamos la epigenética ¿hay algo de epigenética y el SARS-CoV-1 Mira esos dados del trabajo de él sugieren eso porque esa proteína que me olvidé el nombre ahora no sé si te acuerdas de ese trabajo que reanalizó los dados de expresión en pulmón se mostró que ECA2 por ejemplo estaba siempre asociado todos esos genes en verdad estaban asociados a esa desmetilasa y ella estaba directamente asociada a la regulación del estado de la cromatina entonces muy probablemente sí puede haber algo yo creo que sí no solamente la parte de epigenética como epitranscriptómica también la cosa es mucho más compleja existen cambios que van ocurriendo una vez que el RNA está transcrito que puede llevar a diversas otras nuevas funcionalidades y mucho más complejidad del sistema eso desde modificaciones que puede ocurrir en el propio RNA viral como en el propio RNA del huésped entonces es una orquestra bien compleja sí bueno el buen término orquesta sí me gustó pero hay algo que uno puede predecir por ejemplo porque uno lo que observa que la severidad en cierto individuo es muy compleja hay algo que es relacionado porque se habla de esta tormenta de citoquinas que existiría como una sobre reacción del sistema inmune ¿hay algo que en tu estudio de base de datos otro que hay estudiado específicamente el rol de esa sobre reactivación del sistema inmune? yo creo que yo vi un trabajo pero ya no me acuerdo mucho de él y no puse por tiempo y tendría que recordar lo que estaba ahí que hace mucho que lo leí que yo creo que estudiaba un poco sobre esa respuesta inmunológica y de una manera súper interesante que era utilizando células individuales seganciación de células individuales pero yo no me acuerdo mucho cómo estaba el trabajo pero hay mucha gente verificando aquí hay una corrida si ustedes ven los papers empezaron a salir enero, febrero, marzo papers súper complejos y la gente paró todo y empezó a investigar eso entonces ya seguro hay yo me acuerdo de células individuales pero tengo que verlo nuevamente porque hace tiempo oye desde el inicio y también siempre aprendimos de hecho en la primera charla que tuvimos de este ciclo tuvimos la historia de las pandemias que también uno ve para atrás qué es lo que ha ocurrido porque esta obviamente no es la primera vez de los temores de las personas todas estas teorías medias conspirativas pero uno que uno todavía escucha esto de que este virus fue creado en un laboratorio de Wuhan que tú tienes alguna porque tú nos mencionaste que lo que más se habla de esta posibilidad de una recombinación o una que pasó desde un murciélago tal vez algún hospedero intermediario pero desde el punto de vista esto de que hubiese sido esa posibilidad de manipulación genética en un laboratorio eso yo creo que las teorías conspiratorias que siempre hay hubo la época de Zika en la época del Zika virus hablaban de que Bill Gates con Rockefeller Foundation empezaron a espalhar el virus junto con los mosquitos transgénicos son teorías conspiratorias el estudio que llevó a la asociación del origen ellos evaluaron cómo estaban las mutaciones que existían dentro de diferentes regiones del genoma viral y diferentes proteínas se compararon con otros virus y verificaron que se mantenía muchas de esas mutaciones de manera que se podría llegar a descartar una posible manipulación en laboratorio eso yo creo que es demasiada ficción científica Claudia si quieres sigue tú muchas gracias quería transmitirte Vinicio bueno siguen llegando felicitaciones por excelente tu charla y te transmito una pregunta de nuestro colega Mario Chong cierto a ver si puedes detallar un poquito más lo que mencionaste en relación a las mutaciones del virus es posible predecir cambios en el virus que sean tengan un correlato en la infectividad y en la gravedad de la enfermedad o más bien esto que estamos viendo son mutaciones pequeñas como tú explicabas dentro de lo esperable pero hay algún indicio de que de que debiéramos preocuparnos por esto de las mutaciones yo creo que todavía yo creo yo no soy virologa yo creo que todavía no se sabe pero yo creo que sí podría ser posible pero hay que investigar más todavía hay poca investigación hay mucha pero hay aún falta hay mucho que se descubre pero muy probablemente puede ocurrir eso ocurre porque mutaciones ocurren al azar en verdad son durante la replicación viral un error que hace con que hay un cambio en un nucleótido y ese nucleótido puede ser positivo para el virus o negativo el negativo el virus va a ser eliminado y no sé cuanto más positivo el cambio y cuanto más el pasado de mi opinión por lo que yo creo desapercibido por el sistema inmunitario de la persona es mucho más positivo para el virus que permite con que él se disperse mucho más disperse está bien se espalha mucho más entonces yo creo que sí es muy posible que eso esté ocurriendo y sería súper interesante por ejemplo que yo no he visto trabajos en que no he visto todavía puede ser que haya salido yo no lo encontré porque son tantas publicaciones que están saliendo tomar por ejemplo estos cinco clavos que hay infectar células y ver cómo que está la respuesta transcriptómica yo no he visto trabajos así verificar cómo están los cambios epigenómicos epitranscriptómicos todos estos cambios utilizando diferentes tipos de aislados eso sería súper bacán para ver de verdad identificar si hay ese tipo de alteración en la efectividad y la gravedad de la enfermedad muchas gracias veo que también estás incorporando términos chilenos así que oye una pregunta una pregunta quiero hacerte una pregunta soñadora si entendemos con todo este aprendizaje que ha habido en la pandemia de que una de las cosas en las cuales Chile podría mejorar es en estar a raíz de todo lo que se ha aprendido estar mejor preparado para una siguiente pandemia o para otros desafíos de alcance poblacional que pueden no ser infecciosos sino de otro origen crisis de hambruna pobreza o algunos otros desafíos ¿cierto? y entonces ¿cómo ves tú ahí el rol de la genómica y de la bioinformática? vale decir ¿cuáles serían dos o tres cosas que en tu opinión experta podría nuestro ministerio de ciencia nuestro gobierno nuestra población darle prioridad para que en términos de bioinformática o genómica estemos mejor preparados para un siguiente desafío? mira yo veo la bioinformática y la genómica como como áreas claves para el desarrollo nacional si nosotros tomamos por ejemplo esos desafíos de las Naciones Unidas para un mundo más sostenible que son como 15, 17 no me acuerdo como que unos 7, 9 no me acuerdo ahora el número la genómica y la informática son clave para poder por ejemplo el control del hambre nosotros tenemos un país que la gran mayoría de su territorio está en desertificación entonces identificar nuevos tipos de alimentos que son que son capaces de plantas que son capaces de sobrevivir por ejemplo a periodos de sequía eso todo pasa por genómica y la informática la medicina la medicina económica la parte económica si tú vas a ver que la economía de Chile se basa no se basa pero tiene mucho de la agricultura mucho del sector vitivinícola todo eso la genómica informática es clave yo creo que la genómica de informática debería tener iniciativas propias de por ejemplo hoy día existe grupos que incluso actos hace parte de los mil genomas chileno pero no hay un fondo para eso no hay un fondo para sequenciar el genoma de la vida de Chile de la vida de la vida yo digo de fauna y flora que sea importante tanto para la conservación nacional como también para organismos que son de interés para la salud humana sea vetores de enfermedades o sea por ejemplo también de interés para la economía existe una otra iniciativa pero yo creo que eso debería tener un programa nacional de genómica algo de ese tipo no lo sé como también hace falta pero existe yo creo que era interesante mencionar aquí hoy día nosotros organizamos un evento anual de informática que el año pasado ocurrió siempre en el fin de año entre novembro y dezembro el año pasado ocurrió en Pucón y tuvimos un brainstorm sobre la creación de una sociedad chilena de informática de biología y computacional yo creo que eso es clave para nos posicionar porque por ejemplo hoy día si tú ves no hay un grupo de estudio de informática nosotros sabemos que muchas veces los proyectos quedan imponeando entre diferentes áreas de grupos de estudios porque no hay de informática y hoy día yo llegué a Chile el año 2012 y he visto cómo ha evolucionado hay mucha gente ya siendo de informática hay ya cursos de posgrado que están formando gente de informática entonces yo creo que parte por una serie de iniciativas y que tenga que ser reconocida todavía hay mucha gente que cree que no se puede desarrollar investigación sin una validación experimental sí se puede ese trabajo que mostré ahí del grupo de la NACA no hay un experimento puro reanalisis de datos públicos y salió una revista súper buena entre diversos otros tipos de trabajos que se puede desarrollar o sea hay que la gente igual todavía ya está empezando a conocer un poco más de la informática y parte por eso iniciativas de ese tipo y yo creo que una sociedad para poder posicionar la clase como un todo muchas gracias muchas gracias estamos todos invitados entonces es cierto a formar parte de estos grupos y esta sociedad nueva que podría impulsarse así que muchas gracias dejo a Sergio para que pueda despedir el el seminario bueno yo quería un poco tal vez lo hicimos al revés un poco contar con la historia de Vinicio Vinicio es una importación no tradicional que hicimos desde Brasil Vinicio es un experto en bioinformática tiene un doctorado en bioinformática en la Universidad de Sao Paulo ha estado en íntima relación con grupos pioneros en Oxford en Cambridge en distintas partes él tiene activas colaboraciones y creo que es importante un poco reconocer que hoy día podemos escuchar esta charla porque hay instituciones que han ayudado a que Vinicio sea incorporado como un académico de la Universidad de Chile en primer lugar a la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas que confió que este iba a ser un área de futuro de desarrollo y también al programa de inserción en la academia de la NIT en lo cual la idea es reclutar talento joven y Vinicio fue producto de esa incorporación y ha ido paulatinamente desarrollando atrayendo mucha gente joven esto es atractivo hoy en día para la gente joven y también Vinicio ha ido transformando se incorporó a nuestro centro originalmente Vinicio trabajaba en otro tipo de cosas menos interesantes que las que hace ahora porque ahora trabaja en las enfermedades crónicas no transmisibles de hecho se ha cambiado completamente entonces hoy en día uno lo escucha con desplante de hablar como cualquiera de nosotros así que está siendo de gran ayuda tenemos grandes planes con Vinicio de esto de como él se refería de Mauco desarrollar expertise en Chile necesario así que bueno agradecer a ambas instituciones también a Vinicio y también agradecer a los que hacen posible este seminario que hacemos todos los días viernes un esfuerzo conjunto de este centro avanzada enfermedades crónicas de FONDAP pero también del PAR Explora de la región metropolitana norte de Mauco que es como nuestro emblema en ACDI por las proyecciones que tiene y también de un nuevo centro para el desarrollo de fármacos para la hipertensión que se llama CENDI que gente joven asociada a ACDI desarrolló este anillo que también nos colabora y también agradecer a la Universidad de Chile que nos ha permitido transmitir simultáneamente por todas sus redes sociales estos seminarios y como ustedes pueden ver llegar a lugares que inimaginables ya escuchamos que alguien en San Diego en Colombia en Brasil y acercar el mundo a Chile así que con esto me despido te agradezco Claudia nuevamente nos veremos el próximo viernes y a ti Vinicio muchas gracias es un gusto participar creo que es importante iniciativas como esa no solamente para la biformática como para popularizar aún más la ciencia como todo para que la que la valorice y un comentario que yo no mencioné pero Ricardo Verdugo de la Universidad de Chile también ha recordado acá por por chat que también la Sociedad de Genética de Chile creó una nueva sesión de genómica y informática yo hago parte también de la sociedad y también están invitados a hacer parte que ya es algo súper importante para impulsar esta área tanto genómica como informática muchas gracias a todos igual estoy a disposición si alguien de la audiencia desea mandar correos estamos siempre a disposición muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.